rusa.com.mx-cultura Situaciones del día a día Caso 9 Buena capacidad Mal carácter Ella es Blanca, auxiliar administrativo Él es Saúl, gerente Él es Javier, jefe de área Esta es una situación del día a día Blanca acude a Saúl, que es el gerente, para comentarle un caso un poco incómodo Señor Saúl, ¿me permite unas palabras? Claro, ¿qué sucede? Es que fui a preguntarle al señor Javier sobre este pedido y me contestó muy mal Me dijo, ¿qué no ves que estoy ocupado? Ahorita no te puedo atender, siempre están fregando Y así me empezó a decir de cosas Saúl, no muy sorprendido, sabiendo un poco de la situación, le comenta a Blanca Sí, hombre, qué lástima Es una persona con toda la capacidad, pero es increíble que lo domine su mal humor No se da cuenta que la organización necesita gente con buena disposición Que demuestre su educación y que así no va a crecer porque la empresa no le puede dar mayores responsabilidades Ya he hablado con él varias veces y hasta le he preguntado cómo se sentiría si lo tratar igual que él trata a los demás Sí, señor, y la verdad no es mala persona Cuando se porta bien es muy capaz, pero con mucha frecuencia se porta grosero No te preocupes, seguiré hablando con él a ver hasta cuándo decide actuar con inteligencia Gracias Gracias Valores